¡Hilatud! Pero pa' que... Esto no quiero, quiero ver el chat! La concha de tu hermana. Ahí está, la puta que te parió. Sí, me saca el chat. ¡Bamboleo! ¡Bamboleo! Bueno, me voy a poner así. Ahora me chupa un huevo. Y que se ve así. Me cago en la... Cambio que hicieron en cosas. Bueno, no importa. Veo así el chat desde la pantalla de acá. Bueno, no importa. Vamos a hacer... Bienvenido, es un nuevo directo de Katakawa Show. Vamos a cargar la partida. Vamos a saltear esta mierda porque no me interesa. Vamos a hacer el final malo, como dice el título. Final malo de Emi. Que gracias a Nico que me pasó una guía. Que me hicieron finales. Actualizó una, la actualizaron. No sé si no se acuerda o actualizaron. Pero Emi, al parecer tenía final neutral, pero no tiene. Ahora tiene final buena y final mala nomás. Así que vamos a sacar el final malo. Que es no decirle a Misa lo que pasó en realidad. E ir directamente con Emi. Seguirla. Habla con su madre. Seguirla. Que porra tuyo tú. Ahí está. Es hablar directamente con Emi. Que es decirle todas las virtudeses. Hace esa virtudes. Después de no hablarle. Y vamos a ver cómo termina. No voy a ver todos los chats. De ver qué pasa si es malo. O sea, no voy a hacer nada. Si quieren verlo, verlo en ustedes. No lo considero tan interesante. Como para... Por la vez voy a sacar. No, forro. Para, para. No, no. Ay, toqué. Volve a elegir la opción. Que forro. Pero tú. ¿Puedo tocar el botón de saltar? Opciones. Saltar texto no he leído. Sí, saltar no les puedo decir. Saltar. A ver, que culo me tiene que decir. Tiene que parar. Hasta que tengo que decir. A ver. Ah, ahí está. Bien. Seguirla. Ay, bueno, me dice. Que elegí. Me marca con una cruz. Ahí está. Mirá. Oh, me marca con una cruz. Lo que decidí. Qué bueno juego, boludo. Está bueno eso. Está bueno, che. Esa mierda. Está bueno. Porque podemos ver qué parte cambia. Está bien. Ahí está la importancia del problema. No estoy seguro de que me agrade la idea de contarle cosas privadas al consejo estudiantil. Nada grave. Y, chan, mentir es algo terrible. Ella no me la... No sé. Se lo cree. De acuerdo, le diré algo, pero no mucho. Estuvimos un desacuerdo y aún no lo hemos resuelto. Oh, ¿por qué no? Porque mira, no necesito hablar de esto. ¿Está bien? Oh, sí, gracias. No hay alguna cosa, ¿de acuerdo? Gracias. No. Estoy bien. Y Amy, ella también está bien, chan. La voz de Misa adopta un tono decididamente serio. Esto es ridículo. No lo sé, ¿de acuerdo? No le he preguntado. Las cosas están complicadas ahora mismo. ¿Qué clase de hombre eres? Las cosas que se ponen un poco difíciles y decides secolarte de ellas. La repentina réplica de Misa me toma totalmente desprevenido. Sí, chan. Se me haría a eso un acto cobarde y tendría toda la razón. Ustedes dos eran cercanos. Eran felices juntos. Si solo vas a tirarte al suelo y morir sin dar pelea, deberías estar dispuesta a pelear por tu novia, sado. Lo que pasa es que Misa está canalizando el signo en este momento. No me sorprendería descubrir que decisiones de un guión. Misa señala la puerta del aula con un beso imperativo. Ahora sale el aula y repara las cosas. Aún tenemos las clases de la tarde. Esto nos parece disuadir a Misa. Entonces, luego de las clases, será mejor que lo hagas, chan. Es importante que no dejes las cosas a ella así. ¿Por qué? Misa me mira como una miradera, como una miradera, no sé, excrementos de un animal. ¿Acaso a ella no te importaba, Isao? Eso es lo importante, ¿no crees? Ella tiene razón. Me importa. Me importaba. Me importaba, me importa. No es verdad. De acuerdo, la veré luego de las clases. Genial, en ese caso haré la de esa ve a Sitchan que estás bien. La de esa, el canturreo, supongo que eso significa que Misa ya no está enojada conmigo. Ella se despide después de pasillo y yo me comienzo conmigo. ¿Qué dice? Y yo me como mi almuerzo. Mientras clases de la tarde se acercan a su final, me preparo para lo que sea próximo. Ahí está. Vale, me cago, pensé que cambié algo. Debo ver a Emi, Misa tiene razón, al menos en eso. Dejar nuestros problemas sin resolver no sirve. Como mismo necesito disculparme por lo que dije. Considero ir a su habitación para verla, pero peormente todavía está en la pista. Las escaleras de la salida del edificio principal y del camino a la pista me hacen sentir como un hombre condenado. ¿Qué porro que sé? ¿Qué pasó? ¿Qué toqué ahora? Ahí está. Ahí está. Tengo la horrible y trepidante sensación en las centrañas de que esto va a salir probablemente mal, que no voy a lograr nada, excepto tal vez incrustar el último clavo en el ataúd de lo que fuera que Emi y yo teníamos. Ahí está ella, justo como esperaba, dando vueltas por la pista luego de que todos los demás se han ido a bañar o cenar. No la saludo, ni siquiera doy muestras de estar aquí. Solo me siento las guiadas y veo correr la pista. Y tomo unas cuantas vueltas alrededor de la pista notar mi presencia. Luego de hacerlo patina hasta detenerse, los ojos muy abiertos por la sorpresa. La sorpresa es rápidamente enmascarada por el enojo, que a su vez se desvanece bajo la máscara que ya sé que es impeneteable. ¿Qué estás haciendo aquí? No sé exactamente la relación que esperaba, pero a estas alturas no tengo mucho de dónde escoger. Quédate, escúchame por lo que dije el otro día. El otro día. Ella se ríe una brusca exclamación de incredulidad. Ha pasado casi una semana, Isado. Sí, bueno, más vale tarde que nunca, ¿cierto? Emi se cruza de brazos y me mira fríeamente, como si me evaluara. Finalmente la siente. Supongo que tiene razón. Agua pasada, entonces. Perdón, ¿no? ¿Eso es todo? Si pregunta casi impaciente, me toma tan desprevenido que ya está medio camino a la pista antes de que se me ocurra gritarle. No, espera. Emi se detiene, da vuelta y camina al revés de mí, respirando un poco fuerte y viéndose molesta por mi interrupción. ¿Qué? Bien, necesito hacer esto bien de alguna manera. Debo conocer el suelo bajo mis pies. Tal vez remendar un poco las cosas. ¿Podrías al menos sentarte? Creo que estamos bien hablando aquí. ¡Oh, cambió! ¡Cambió, guacho! De acuerdo, seguro. Mira, sobre nosotros hago una pausa tratando de pensar en una buena manera de expresar lo que estoy a punto de decir. Pero antes de que inicie una apasionada súplica para que me dé otra oportunidad, Emi ya ha hablado. No hay más nosotros y Sabo. ¡Uh! ¿Por qué no? Simplemente no somos el uno para el otro. Ella pronuncia esta ateo sentencia sin siquiera mirarme a los ojos. No te creo. Nos va muy bien juntos. Lo dice el chico que está disculpándose por haber sido expulsado de mi casa la semana pasada. Fue una pelea. Dije algo total e increíblemente estúpido y me disculpé por eso. ¿Cuántas veces habíamos discutido del problema que empezó la pelea? ¿Cuántas veces tuve que decirte que había un límite establecido que no ibas a cruzar? ¿Y cuántas veces seguiste intentando cruzarlo? Porque tu límite era estúpido. ¡Oh! Emi pone los ojos en blanco, cruza los brazos sobre su pecho y ladea la cabeza hacia un lado. ¿Estás viviendo esto, Sabo? Es por esto que no somos el uno para el otro. Su voz se suaviza un poco y se acerca para acariciarme la mejilla. Eres un nuevo chico, pero lo nuestro no funcionará. Con una horrible sensación de perder el equilibrio me doy cuenta de que ella ha estado practicando esto. Quizá todos los días desde que salí de su casa. Incluso la caricia en la mejilla parece ensayada. Como algo salido de una película. Nunca pensó en darme otra oportunidad. ¿Qué diablos? Ella probablemente había estado de acuerdo con nunca volverme. Así que eso es todo. Nada más que decir, además de caray, fue divertido mientras voló, pero hasta nunca. La verdad, esto parece divertir a Amy más de lo que yo quería. Ella suelta una risita mórbida. Así es como he vivido mi vida y Sabo ya debería saber eso. Y fue divertido. Una sonrisa triste. Ella se estremece ligeramente. Y la sonrisa desvanece. Pero ya se acabó. Es lo mejor. Quiero pegar una narido. Gritarle a ella. Hacerla enterar en razón. Que esto es estúpido. Todo el acto. Que eso tiene miedo de mí. Miedo de lo que significa ser cercano a alguien. Quiero decirle que la amo. Y que no puedo simplemente renunciar a ella. Así nada más. Excepto que no tiene sentido. Ella ya decidió. Hemos terminado. De acuerdo. Amy me siente satisfecha. Quiero pegarle a algo. Bien. Ella se anima con una falsa jovialidad. Te veo al bebo usado. No lo harás. Ni siquiera lo intentarás. Ella se encoge de hombro como si dijera como quiera. Y me da la espalda una vez más. Acelerando rápidamente por la culpa de la pista. Me siento atomecido. Esto es todo. El final del camino para nosotros. Lo que sea que haya sido la conclusión. Al fin. Amy me da vuelta a la pista sin lanzarme una segunda mirada. Ella está corriendo mucho más rápido ahora. Y no puedo evitar recordar nuestra primera carrera juntos. Corrí para cansarte. Para tratar de probar que no era tan débil como yo sabía que era. Pero terminó muy mal para mí. ¿Verdad? Y ahora de nuevo estás corriendo demasiado rápido para mí. Y de nuevo tengo la elección de correr detrás de ti. Pero no lo haré. No esta vez. Nunca me dejarías alcanzarte. Ni siquiera noto cuando estoy alejándome de la pista. O entrando de mi cuarto. O sacando un libro de mi mochila para leer. Justo antes de dormir vuelvo a configurar la alarma. Amy y yo tuvimos nuestro último encuentro. No volvemos a hablar de luego de eso. No volvemos a hablar de luego de eso. ¡Fuuu! Chabón. ¡Qué mala onda! ¿Cómo cambia? Pensé que no iba a cambiar. No hay música, boludo. No hay música. Vamos a cargar. Quiero ver lo que pasa con la mamá. La chusma, ¿no? Eh, tabulador. ¿Aquí está la mamá? ¿O qué pasa si yo digo la mamá? La chusma, quiero saber qué pasa. Habla con su madre. Hay un silencio incómodo en la mesa. Fue un rato luego de que Amy se va apresuradamente. No se me ocurre nada que decir. La madre de Amy suspira rompiendo silencio. Me disculpo por eso, Isao. A veces olvido que Amy es dedicada con ciertos temas. Y también está hablando del asunto de la silla de ruedas. ¿Debería seguirla? Cielos, no. No dejó la mesa para continuar con la conversación, ¿sabes? Pero si está alterada, ¿no debería ayudar a alguien? Si fuera alguien más, diría que sí. Pero mi hija es testaruda, como una mula. Y si quiere estar sola, es mejor dejarla sola. De otra forma, ella podría decir algo de lo que se arrepentiría. En lo que provocaría que tú digas algo de lo que te arrepentirías. Y preferiría que la cena no termine contigo o con ustedes dos saliendo de la casa como un huracán. Si eso llegara a pasar, entonces yo sería una pésima anfitriona, ¿no te ves? Ya hoy me comporté como idiota una vez. No pasa nada. Yo no debería haber dicho de la silla de ruedas, aparentemente. La silla de Barasaki fue un celseño. Claramente más preocupada por la omisión de Amy de lo que aparentaba. Desearía que no hiciera eso. Solo hace que me preocupe más, ¿sabes? Hace esto con regularidad. ¿Qué? ¿Huir al baño? No, supongo que no. ¿Lo de ocultar heridas de su madre? Bueno, eso es más común. Cada vez que la te apó mintiendo de esa forma, ella me asegura de que la única razón por la que no me lo dijo es porque no era la gran cosa. Si sirve de consuelo, estoy seguro de que la única razón por la que yo lo sabía es porque la veía todos los días. Revoca una risita del otro lado de la mesa. La silla de Barasaki suspira con algo de tristeza. Aún indecisa de acercarse a la gente, ¿eh? Aún tengo esperanzas de que superará eso. Es que eso es la verdad. Ella se recuperó también del accidente de tantas maneras. Supongo que algunas cosas nunca desaparecen por completo. Por lo que parece, todo este asunto también sigue preocupándole. Aunque ella parece algo más dispuesta a hablar del accidente sin Emi cerca. Tengo una pregunta, si no hay problema. ¿Qué otra cosa perdió Emi en ese accidente? La enfermera dijo que ella se pone así cerca del aniversario. Y ella no me lo va a decir. ¿Y pensaste que yo te lo aclararía todo? Sí, con suerte. Bueno, hay un problema con esa petición, ¿sabes? Déjame adivinar. Le permitiste a Emi que no le dirías nada a nadie que ella no quisiera que supiera. Y tú no sabes si ella quiere que yo sepa. Algo así. Le permití a Emi que sería ella quien le contaría a la gente la historia completa. ¿Por qué no es eso importante? ¿Pero no es eso importante? Quiero decir, claramente ha tenido un gran impacto en ella. Si sigue actuando así tanto tiempo después del accidente. Eso es verdad. Si tuvo un efecto a largo plazo en ella. Hay unas cuantas cosas que posiblemente nunca superará. Por momentos la señora Ibarazaki se ve muy entristecida. Como si una vieja herida estuviera molestándola. Supongo que hay algunas cosas que yo tampoco puedo superar. Otra recita cerca. Y con una sacudida en la cabeza de la madre de Emi destierra esas memorias. Mira, hay algo que es imprescindible que entiendas sobre la forma en que Emi piensa respecto al accidente. ¿Qué? No fue que en cosa. De algún modo me las arreglo para evitar que mi mandíbula caiga al suelo por la sorpresa. Pero requiere algo de esfuerzo. Tiene que ser la cosa más ridícula que he escuchado. ¿Perdona? Bien, tal vez no sea así de sencillo. Pero es un resumen bastante preciso. Emi cree que el accidente no la definió. Y que todo lo que perdió ese día tampoco la definió. Ella no es esa chica que perdió sus piernas. Ella es la más rápida sin piernas. Su optimismo y energía salieron ilesos de esa colisión. En lo que a ella respecta. Pero aún así va más allá de eso. ¿No es verdad? Quiero decir, anoche me dijo que se negaba a depender de mí porque eso haría que perderme resulte demasiado doloroso. No realmente. Dijiste que ella no te va a decir nada del accidente, aunque ya antes le habías preguntado sobre eso. La razón por la que ella no habla de eso cuando le preguntas es porque para ella no es algo que realmente deba saber. Aún si no estuviera atrolarizada de acercarse a lo demás, seguiría sin hablar de eso. ¿Ella teme acercarse a mí? Oh, cielo, sí. Gracias a lo de haber salido viva del accidente, ella ha adquirido el desagradable conocimiento de lo rápido que todo puede acabar. Así que no dejaré que las personas se acerquen mucho a ella. Indudablemente. Así que no dejará. E indudablemente resentiría cualquier implicación de que no puede manejar esto sola. Pero no creo que pueda. ¿Ah, no? ¿Estás segura de haber estado saliendo con mi hija y no con alguien más? Créeme, Isao. Ella puede manejarlo sola. Pero ella tiene pesadillas y no puede dormir bien y ella hace esto todos los años. Dime, si ella no fuera capaz de superarlo por sí sola, ¿realmente crees que seguiría viva? Se habría suicidado o algo igual de melodramático. Entonces, ¿qué? ¿No debería intentar ayudarle? No dije eso. Detecto ver a mi hija así y saber que ella puede confiar en alguien más me ayudaría a relajarme. Precisamente, debes entender que aceptar ayuda va en contra de la forma en que Emi piensa sobre sí misma. Y en la forma en que cree que el mundo funciona. Si aún quieres ofrecer ayuda, supongo que es tu elección. Honestamente, me gustaría que lo hicieras, pero sería tonto no advertirte que no va a ser fácil. Solo debes ser paciente con ella. Ya eres más cercano a ella que cualquier otra persona que haya conocido en Yamaku. Bueno, la verdad no se siente como si fuéramos muy cercanos. Bien, eso hace que esta parte sea más fácil. La voz de Emi casi me provoca un infarto. ¡Guau! No te escuché volver, Emi. ¡Qué conveniente! Espera, ¿cuchabas a escondida? No, de casualidad regrese en el momento oportuno, supongo. Emi y Sao solo estaban. Emi hace un dedo interrumpiendo a su madre. ¿A punto de salir de la casa? Sí, lo sé. Ahora Emi está temblando de ira. Vino a ser vagamente disonada. Emi, no seas ridículo, solo estábamos. Lo prometiste. El dolor impreso en esas últimas palabras es casi demasiado para mí. La idea de que puedo lastimarla tanto es como una patada en la antepierna. La madre de Emi se ve igual de dolida por el pensamiento. Y mantuve esa promesa, solo escucha. No hay razón para que ande sacando gente de la casa. La madre de Emi parece tanto enojada por el rebato de su hija como avergonzada de que yo esté viéndolo todo. Solo hay una verdadera solución para este problema, creo. Está bien, mire. Vamos, vamos, eso parece algo innecesario. No se preocupe por eso. Gracias por la cena, señor Ibarzaki, y por el consejo. Fue un placer izado. Lamento que no llegáramos hasta el postre. No pasa nada. De igual forma, tengo que vigilar lo que como. Buenas noches, Emi, señor Ibarzaki. La formalidad de nuestra conversación, sumada al hecho de que estoy alistándome para irme, parece sacar a Emi de su enojo. No, espera, lo siento, he estado tan... Y luego de anoche pensé. No tienes que irte, retira lo dicho, no pasa nada. No puedo evitar sonreír ligeramente, apenas puedo articular su disculpa y realmente me gustaría quedarme. Pero no creo que pueda, no en este momento. Necesito pensar en lo que su madre dijo y en lo que voy a hacer respecto a nosotros. Tampoco quiero arriesgarme a enojar accidentalmente a Emi de nuevo, con su estado actual. No, será mejor que me vaya. Te ves bastante conmocionada y bueno, solo terminaría intentando ayudarte de nuevo. Sé que preferirías que no lo hiciera, así que en vez de eso, me iré. Pero, oye, no es ningún problema. No quieres un caballero en su blanco corcel, ¿cierto? Solo perméteme una cosa, ¿de acuerdo? ¿Qué? No te enojes con tu mamá, ¿de acuerdo? Solo me estaba dando unos consejos, eso es todo. Emi siente vacilante, como si esta simple idea fuera su único apoyo en este momento. Está terriblemente desequilibriada, pero ahora mismo no puedo hacer nada al respecto. Bien, te veo mañana, ¿está bien? Carrea para mañana, no olvides. Puedo ver que lastimé a Emi cuando decidí irme, pero no hay nada que pueda hacer por ella tal y como están las cosas. Y sé que es demasiado terca como para admitir que me quiere aquí. Veo varias emociones cruzando el rostro de Emi mientras intenta procesar todo lo que acaba de hacer. Poco después aparece esa mirada tranquila de nuevo, como anoche, y esa voz que se esfuerza tanto por sonar despreocupada. Claro y sábado, te veo luego. Ninguno de los dos está dispuesto a admitir emoción alguna en este momento, y me está costando mucho mantener mi fachada, así que me doy vuelta y salgo por la puerta. La cierro lentamente detrás de mí, deteniéndome por un momento mientras se cierra por completo, con mi mano sobre la perilla. ¿Tomé la decisión correcta hace unos instantes? ¿Debería haberme quedado para intentar resolver las cosas? No, decido. No así, frente a su madre, a pesar de todo, preferiría mantener a la madre de Emi aislada de todo ese enfado que surgió anoche. Aunque ella probablemente ya esté acostumbrada. Un instinto protector quiere que yo mantenga intacta la imagen de Emi como una chica alegre. Con un sobresalto me doy cuenta de que mi mano aún reposa sobre la perilla. La aparto de ahí, la meto en mi bolsillo y camino por la calle que se cuece lentamente. Listo, y hasta acá vamos a empezar de vuelta.